...de misterio, del prendimiento, una imagen preciosa que nos regala la magna de Huelva. Un hervidero de gente, ¿eh? Claro, una calle muy estrecha. Los vecinos agolpados. Pero no quieren perderse el momento, aquí no hay calor que valga, solo hay abanicos y ganas e ilusión y fervor y fe, claro que sí, es lo que reina ahora mismo en el barrio de las colonias. Lo que si escuchan voces es que precisamente en este instante se está probando la megafonía en el acto misericordioso aquí en el evento, ¿eh? Se está probando ahora mismo para que todo funcione bien. Sonaba el martillo ya en el interior de la capilla, en la trasera de la parroquia de los Dolores, la capilla de la lanzada. Así es, ya está el capataz ordenando a su cuadrilla, una cuadrilla valiente, ¿eh? Que va a hacer frente a unas altas temperaturas, pero no hay calor que pueda a las ganas y al fervor de todo un barrio que siempre arropa a esta hermandad. En estos momentos pasa por delante de la calle Don Bosco el misterio del prendimiento. Que te cuento, José Ángel, que lo han recibido. Te cuento que lo han ido a recibir el hermano mayor Jesús Romero de la hermandad de la lanzada. Le ha presentado su respeto a estas dos hermandades que coinciden y que en breve inician su procesión magna por las calles de Huelva abajo. Este cielo azul recreativo, José, que siempre me gusta mencionar y que hoy nos regalan a Huelva. Vamos a hablar con algunos de los vecinos que están más esperanciosos de recibir al Cristo. Buenas tardes. Hola. Un arropando al Cristo, ¿no? En un día tan especial como hoy. Sí, sí, otros años. ¿Soy del barrio? Sí. ¿Habéis profesionado alguna vez con la hermandad? Sí, sí, yo estuve siete años en la hermandad y eso. Lo que pasa es que ya por tema económico y eso pues no he podido seguir. Y un día muy especial que se va a vivir hoy en Huelva. ¿Has podido ver salidas de otras hermandades? No, esta es la primera que veo hoy. Inaugurando entonces con tu hermandad, ¿no? Sí. A disfrutarlo, que hoy es un día para disfrutar. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Y ya escuchan, señores, los sones de la banda de cornetas y tambores del Cristo de las Tres Caídas de Triana? Un pellizcazo, ¿eh? El que nos espera hoy en Huelva. Una hermandad que tiñe cada martes santo de azul y blanco las calles de Huelva. Y que en breves minutos se suma a esta magna maravillosa especial que vive Huelva. Suena llamador. Nos saluda ahora mismo a las cámaras de Huelva Televisión el hermano mayor, Jesús Romero, que ya encabeza la procesión. Palabras de aliento de sus capatazas a la cuadrilla. Y ahora sí, señores. Avanza, imperioso, el misterio del Cristo de la Lanza. Inigualable el sonido de los pasos de los costaleros. Venga, fuera nervios ya, ¿eh? Venga, vamos a quitar los nervios. Venga, a la izquierda de alante. Venga, a la izquierda de alante. Venga, tú no con él. Venga, ya estás fuera. Venga, tú no con él. Y ahora sí, el paso de misterio ya está en la calle. Don Bosco, arropado por los zones de la banda de cornetas y tambores del Cristo de las Tres Haidas de Triana. Los vecinos que tocan el paso, haciendo peticiones y promesas, porque es muy grande la devoción que se vive en el barrio de Las Colonias. Marcha real, que interpreta, como tú bien decías, Pilar, la banda de cornetas y tambores de las Tres Haidas de Triana, ahí es nada, ¿eh? El flamenco también, ese pellizco que tú decías anteriormente, pues también se da. Y hay, pues muchos como Patri, que ahora mismo nos envía un tuit a HuelvaTV, que dice, ¿qué más pedir que suene Tres Haidas? Bueno, pues ver a la lanzada, que tampoco es poco, ¿eh? Es maravillosa esa imagen del escultor palmerino que disfrutábamos también el otro día muy cerquita en el programa Tramo Cero con Adolfo Zarandieta. Y que estamos en la calle con ese palio azul recreativo, como tú bien decías, Pilar. Ahora, muy poco a poco también, la priostía anda subiendo. Ahí ven cómo se eleva ese brazo derecho que estamos viendo del Señor, que tiene que salir un poco enterrado hasta las rodillas por las dimensiones de la puerta. Una imagen de un crucificado muy alto que lo exige porque, como puedes ver, Pilar, el caballo de Longinos, enorme. Enorme y majestuoso José, un misterio que representa el momento en el que Longinos atraviesa con su lanza el costado del Cristo ante la mirada de la Virgen y de María Magdalena. Una lanza que fue regalada la pasada Semana Santa por la banda de La Salud. Que va con el cautivo, que la hemos visto también. Y esta, precisamente, es otra de esas hermandades donde la banda de conetas y tambores de La Salud es un auténtico clásico. Tanto en el cautivo como hoy en la lanzada. Al final ha salido con el cautivo, que creo que es la de mayor veteranía, acompañando a ese misterio. Así que no ha elegido mal tampoco, hay que decirlo. La hermandad de la lanzada que se ha traído a Huelva, nada más y nada menos que a Triana. Difíciles decisiones, sin duda, pero el acierto siempre va a estar asegurado. Fíjate ahora, la avenida de todo el color, ¿no? Porque hoy lucen como nunca las hermandades. Dices que la hermandad del Prendimiento acaba de pasar junto a esta calle Don Bosco, que lleva la centuria a Macarena. Pues detrás, muy pegadita, va a ir la lanzada con Triana. Para pararse un ratito, por ejemplo, en la Plaza de Toros y ver pasar a las dos. Que es un sitio también bonito, bonito, para disfrutar de estas hermandades. Estampas inigualables, José, que se van a vivir hoy en Huelva. Qué pena que el tiro de cámara no dé para mostrarlo en casa, porque ha sido un momento, sin duda, para enmarcar. Así vemos... Grande, porque es grande, hay que decirlo. Como decía anteriormente el caballo de Longino, que incluso permanece enterrado en sus cuartos traseros. Porque era imposible que estuviera al mismo nivel que el resto de imágenes. Muy grande y que se vea aún más grande en una calle tan estrechita como es la de Don Bosco, en la que te aseguro, José, que ahora mismo no cabe un vecino más. Tantos agolpaos. Menos más que alguien la sombrita, que siempre se agradece. Ahí están avisando que tengan cuidado con la caída, porque ahora prácticamente tiene que girar sobre esa plataforma. Por cierto, saludo a Joaquín Guerra, que nos ve desde Tenerife. A Jesús Fina. A José Antonio Víctori. A Ezequiel Márquez. Todos ellos nos siguen. ¡Vámonos por razón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a disfrutarlo hoy! Estamos a por todos vosotros, que os lo merecéis todos. Por todos vosotros. Señores, los dan con el suelo y fuerte para arriba, ¿eh? Fuerte de verdad. Todos por igual, ¿vale? ¡A este! 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 Emprenden su procesal por las calles de Huelva. Siguiendo las indicaciones de su capata, esta cuadrilla valiente... Suena silencio blanco. ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡Gracias! 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 Vaya revirada. ¡Gracias! ¡Gracias! Así camina. Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada arropado por los soles de la banda de cornetas y tamores de la época. Cristo de las flechas y de triana. Requiebro y pellizco. Otra la primera. ¡Aplausos! Compañera, Pilar, dígame qué ha sentido después usted de vivir semejante salida y escuchar semejante son. ¿O se ha desmayado? Pelos de punta, José Ángel, los pelos de punta, porque aquí la emoción... Y usted tiene melena.